A Fruco el Bravo Como que te cachondea, vagabundo Como que me cachondea Como que te vas de lado Tú estás loco, pana mío Cuidao que tú eres un bacalao, salao Como que te cachondea, vagabundo Como que te cachondea, vagabundo Como que te cachondea, vagabundo Como que te cachondea La rumba buena te llama Y no la puedes gozar La bebida que ha engasado La rodilla de bailar camina de lado Como que te cachondea, vagabundo Como que te cachondea Como que te cachondea, vagabundo Como que te cachondea Al bailar la rumba buena Bailaba toda la gente Yo se lo dije a Vicente Que la rumba buena se me camina de lado Como que te cachondea, vagabundo Como que te cachondea Como que te cachondea, vagabundo Como que te cachondea ¡Ajá! ¡Ajá! Y es para ti, Yuletri ¡Avieta! Como que te cachondea, vagabundo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!